Los romanos iban vestidos de acuerdo a su condición social. La mujer carece de condición social y depende de con quién se despose. No tiene derecho al voto, que ya existe la debilidad humana. Los brazos de ellos iban vestidos con simple túnica que le llegaban aproximadamente por la rodilla. Los Patrín y Patricia adornaban sus túnicas largas con historias por un hijo. Como casados llevaban sandalias de juego. La mujer Patrín se llevaba peinando recogidas y cuidaba su piel con cincuentos y pociones naturales y perfumadas con betalos de rosa. Los soldados iban vestidos con falda y quitas de juego. Llevaban el pecho protegido con un pectoral metálico. Portaban cascos con pluma, escudo y espada. Podían ser gladiadores que luchaban entre sí o contra fieras o estragos. A continuación, una de esas escenas donde el emperador preside la lucha y los gladiadores ofrece su voto a la diosa Némesis y la de Acalesti en forma de huella, con música y trompetas y cróteros y una corona de noré pidiéndose a un pego tras la pelea. Atentos, porque el pulgar hacia arriba, mide, en latín, será vida y hacia abajo, yugula, será muerte. ¡Que gana el mejor! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!